Señora Pacicleta, ¿qué se siente ser la madre del campeón? Ay, pues yo siento un gran orgullo por mi hijo, es un gran jugo de esta. ¿Y qué se siente que la comparen con la Tigresa del Oriente? Pues para mí un gran orgullo, yo admiro mucho a esta... Y aquí tenemos el trofeo, tal como es que ya se lo quiere amachinar. No, no, nada que me inviten. Ay, chupanola. Pero ya no es la Tigresa del Oriente, ahora trae el look de vuelta al mercado. ¿De quién, Luke? ¿De quién? Luke de Walter Mercado A ver chequen Para que nos mandes todos y todos TODOS